Debía ganar y lo hizo. El Córdoba Club de Fútbol tumbó al Linares Deportivo, líder del subgrupo B del grupo cuarto de segunda división B en el Arcángel, en el partido de la decimoquinta jornada de Liga. En un encuentro a vida o muerte, los blanquiverdes salieron más enchufados que su rival y se adelantaron a los 14 minutos de juego gracias a un tanto de Nahuel Arroyo, que se estrenaba como goleador blanquiverde con un zapatazo imparable ante Razak. A la media hora de juego llegó el tanto del empate para el conjunto jiennense, obra de Fran Lara. El de Montoro anotó a placer dentro del área de Edu Frías, que fue una de las novedades en el once, junto a Bernardo, Traoré y Nahuel, para hacer el momentáneo uno a uno. Para nosotros ha sido un partido muy muy disputado, por momentos ante un magnífico rival como es el Linares, que es uno de los mejores equipos ahora mismo, además de los que mejor racha positiva llevaban, y que para nosotros nos acortamos otra vez distancias, todo sigue igualadísimo, pero ya llueve menos, ya hemos visto un poquito la luz al final del túnel. En la segunda parte, Willy, Mario Ortiz, Javi Flores, Moussa y Luismi ingresaron en el campo y el Córdoba pudo mantener la presión alta y las rápidas transiciones que tan buen efecto le habían provocado en los primeros 45 minutos. El conjunto azulillo tomó el mando del partido, elaboró con sentido y se acercó peligrosamente al área blanquiverde. Tuvo el 1-2 en más de una ocasión en Linares, pero la diosa Fortuna estuvo del lado local. En el minuto 87 apareció el placense Luismi para batir a Razak con su pierna derecha, tras peinar Willy con la cabeza y dejar los tres puntos en la ciudad de la Mezquita. En esta situación que estábamos pasando, pero bueno, ya habéis visto que este equipo va a dar mucha guerra y la verdad es que muy contento. El 2-1 subió al marcador y el Córdoba se reengancha a la lucha por el playoff de ascenso a segunda división. A falta de nueve puntos en juego, los blanquiverdes escalan a la cuarta posición e igualan al tercer clasificado, el Sevilla Atlético, que no pasó del empate ante el Club Deportivo Gido 2012.